SUSCRÍBETE Bueno gente, saludos a todos y a todas Nos encontramos en Freed Battlegrounds Y tenemos nuevos codigazos Pero nuevos, nuevos, nuevos Y vamos a ir a por todos ellos Pero como siempre, lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle vuestro poderoso Like al vídeo Suscribiros al canal que me ayudáis Muchísimo y seguidme A mi cuenta de Roblox ¿Para qué? ¿Para qué tío? Pues para que os unáis aquí Con tío el paquetillo Y nada gente ¿Dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues tenemos que ir Al inicio del juego, así que vamos hacia allá Y os digo, ¿dónde se ponen? Que vosotros Ya lo sabéis, vamos hacia allá Bueno, bueno, bueno Pues aquí en el inicio del juego chicos ¿Dónde tenemos que ir a poner esos codiguitillos? Paquetillos Bueno gente Pues tenemos que hacer Tenemos que ir a hacer girar la fruta, ¿vale? Aquí que os señalo, le pinchamos Perfecto, y ahora Entramos a la taberna Del bar de Moe De los Simpsons Y nada gente, ahora tenemos que ir a Spins, ¿vale? Al baúl que os señalo Aquí está, le pinchamos Perfecto Y ahora Se nos abre esto Y aquí abajo a la izquierda Ponemos esos codigazos Vamos a ir a por todos Hasta que nos diga Código inválido Se viene Bueno Chicos Chicas Aquí tenemos El primer código Ojo De 15 codigazos Que tenemos activísimos Y el primer código es GIF De Cephono Mabe Bove Y ojo con este código Porque supuestamente Nos dan muchas gemitas Así que lo copiamos Código nuevecito Y lo canjeamos ¡Ujuuu! A ver Ahí está, perfecto Su tese Sumando gemitas Y vamos A por otro código Nuevecito Bueno Y vamos a por otro codigazo Que es Fli H 1 G H Esclamación hacia abajo Y otro código Que nos vuelve A dar Más gemitas ¿Cuántas? Pues no lo sé Porque es tan nuevo Que no tengo ni idea Así que Os lo pongo en grande Lo copiamos Y lo volvemos A canjear Y damos Y ahí está chicos Perfecto Sumando, sumando, sumando Y su tese Red en code Se agradece Y vamos A por más Y el siguiente Código guilletillo Ahí lo tenemos Es It's time Y lo ojo con time Porque tiene tres as Y nada gente Otro código Que nos vuelve a dar Más gemitas Ya sabéis Que en este juego Solo nos dan gemitas Y lo copiamos Y lo canjeamos Davilu, Davilu Danos Luu A ver, a ver Ahí está chicos Perfecto Sumando Se agradece Y volvemos Y volvemos A por más Códigos Bueno Pues atentos A un nuevo código 660 Al most Y ojo Con este Código Todo juntito Porque nos dan Gemitas ¿Cuántas? Supuestamente 300 Así que lo copiamos Y lo canjeamos A ver A ver Ahí está chicos Madre mía Lo que ha tardado Supe ese código Se agradece Y vamos A por el siguiente Bueno y aquí tenemos Otro que es 650 Ismaz 2D Y exclamación Hacia abajo Otro código Que nos da 500 gemazas Lo copiamos Y lo reclamamos Canjeamos Canjeamos A ver chicos Que tarda un poquito Tarda un poquito Ahí está Supe ese Perfecto No sé si nos han dado 500 O menos Puede ser Pero ya sabéis Que aquí Gemas a tope Y vamos A por más Ayo 640 K ¿Quién nos va a dar? Uy Y espera La exclamación Hacia abajo ¿Quién nos va a dar Este código? Pues más gemitas Supuestamente Otras 500 gemazas Que lo copiamos Y dame Ese Supe ese En 3 2 1 A ver A ver Está perfecto Sumando 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 No sé si nos han dado Las 500 Así que Vamos a ir A por más Codiguitillos Y siguiente Codiguitillo Ahí lo tenemos Es G630 ¿Y qué nos canjea Este G630? Bueno Va a dar más gemas Como siempre No nos dan Otra cosa Sino gemas Para abrir el baúl Y que nos toquen Frutas guapísimas Y le canjeamos A ver A ver Ahí está Perfecto Sumando Sumando Perfecto 43.650 Que tengo Y es todo De los códigos Y vamos A por más Bueno No sé Bueno no sé En qué momento Ya me dirá Que el código Lo he usado ¿Vale? Porque he hecho Vídeos anteriores Donde Bueno van a salir Códigos Que ya canje En un vídeo anterior Y que los he usado En el anterior vídeo Y ojo con Wow C620 Exclamación hacia abajo Porque nos dan Otras 500 Gemazas Que lo copiamos Y lo canje Vamos Vale chicos Aquí está chicos Aquí el código Ya le he usado Sigue Activísimo Y vamos A por el Siguiente Bueno y ojo con It It's Time Exclamación hacia abajo Exclamación hacia abajo Porque es otro código Que ya canje En un vídeo anterior Y os va a dar Si no lo habéis canjeado Otras 500 Gemazas Que lo copiamos Y lo Canjeamos ¿Le damos O no? ¿Le damos? Bueno a mi me va a decir Que el código A ver Ahí está Ya lo he usado Perfecto Sigue activísimo Y vamos A por el Siguiente Bueno y vamos A por el siguiente Que es Mods4T Y ojo con este código Ojo copiarlo bien Vale Lo pongo en grande Porque está el 4 por medio Está simulando Una A Pero es un 4 Y otro código Que ya canje En un vídeo anterior Y me dio Más gemitas Así que lo copiamos Y al Tillo Le dirá Que Tillo A ver Ahí está Ya lo has Usado No lo puedes usar Más veces Y vamos A por más Bueno y vamos A por más Que el siguiente Es Truemenace Truemenace Ojo con este código Todo en mayúsculas Todo juntito Porque otro código Que Tillo Que Tillo Ya canjeó En un vídeo anterior Y que sigue activísimo Y os va a dar Más gemitas En toda la cabeza Así que Os lo pongo en grande Y lo reclamamos Dame lo Dámelo Danoslo Y ahí está Y ahí está chicos El código Sigue Activísimo Y no Gente Vamos A por más códigos Hasta que nos diga Código inválido PHX4 610 Exclamación Hacia abajo Exclamación Hacia abajo Y ojo con este código Porque nos va a dar Más gemitas Bueno nos va a dar A vosotros A mi no Y ojo con este código Chicos Porque El código sigue activo Vale lleva tiempo Pero Tenéis que canjearlo Rapidísimo Porque ya sabéis Que el creador del juego Va expirando poco a poco Y ya es de los últimos Así que lo copiáis Y para que veáis Que funciona Le damos Y ahí está El código Sigue Funcionando Y vamos A por más Bueno y vamos a por más Otro código OMG600K Exclamación Hacia abajo Exclamación Hacia abajo Exclamación Hacia abajo Y otro código Con más Gemitas Así que Lo copiamos Os lo pongo en grande Ahí lo tenéis Perfectísimo Se ve increíble Y le canjeamos Y El código Sigue Funcionando Y vamos A por el Siguiente Y vamos A por el Siguiente Que es Ix590 Bueno gente Ix590 Soy malísimo Diciendo los Nombres De los códigos Y ojo Con este código Fácil y sencillo Porque os va a dar Más gemitas En toda vuestra Cabezota Así que Si le habéis pegado Un like al vídeo Le podéis dar A canjear Le damos A canjear Y Ahí está Chicos El código Sigue Funcionando Y vamos A por más Bueno y aquí tenemos El siguiente Y último Codiguitillo Porque he probado Todos Y ya todos Están expirados Menos este Este es el último Chicos De todos los que Funcionan Ojo Con 580 Flames Porque os va a dar Más gemitas Copiarlo bien No esperéis más Porque el código Lleva muchísimo Pero al creador Del juego Se le ha olvidado Inspirarlo Así que lo copiamos Le damos a canjear Y para que veáis Que ahí el código Está Al ready Reden Perfecto Y nada Esto ha sido Los códigos Había algún código Más Que la verdad Que lleva poquito Que es uno De los más nuevos Pero ya sabéis Que el evento De Dahunt De Dahunt Perdón Ya Bueno Pues ya ha quedado En el olvido El del 2024 Y si le damos A canjear Pues aquí dice Que el código Está Espiradísimo Así que todo Gente Estos han sido Los códigos De este pedazo De juego Nos despedimos Con un saludo enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro Poderoso Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí De Fruit Battlegrounds Adiós Adiós Chao Chao Adiós Adiós Cá Cá